Todo listo para el compromiso en la tarde-noche de hoy entre Alianza Petrolera y Águilas Río Negro. Estos dos onsenos aún no suman victoria en la Liga del Fútbol Colombiano. Hemos planificado de acuerdo a lo que hemos venido realizando desde el 4 de enero, de acuerdo a la acumulación de cargas de entrenamiento, acumulación de partidos. Una semana bien compleja porque tenemos dos partidos en menos de 96 horas, Águilas y Junior. Entonces hemos trabajado con pinzas todo lo que es el trabajo de la recuperación, la puesta a punto de los muchachos y también mirando las alternativas técnico-tácticas que quiere el profesor Gutiérrez para los partidos que vienen. Alianza Petrolera tendría alrededor de cinco variantes para enfrentar al equipo paisa. Físicamente todos están bien, ya los jugadores que estaban en departamento médico están próximos a salir. El único tema es Ezequiel Palomé que tiene un problema en un pie y Sebastián Mancilla que tiene un problema en la rodilla. De resto, tanto Ángulo como Vélez están en la última fase de recuperación y el resto de la plantilla está bien. Trabajos físicos y corregir definición y la parte defensiva se basó en el trabajo previo al compromiso de hoy. Es muy poco el tiempo que hemos entrenado esta semana. Bueno, creo que seguimos con la misma tónica, creo que mantener el balón y bueno, creo que primero que todo ser letales. Bueno, creo que hemos manejado el ritmo de la pelota, nos hemos afianzado un poco más. Creo que el equipo está un poco más compacto y bueno, esperemos que el miércoles le hagamos un buen partido. Alianza de dos salidas solo suma una unidad en la tabla de posiciones. Primero que todo, creo que tenemos que salir a ganar, creo que tenemos la obligación ya de empezar a sumar y estamos conscientes de eso. Tenemos que resolver el partido, ojalá sean los primeros minutos, para usar los recambios y así estar aptos para el partido del fin de semana. El rival de Alianza Petrolera viene de caer en su patio 2 por 0 frente a Santa Fe.